Un disgusto la verdad, llegábamos a casa con un amigo mío, íbamos a comer algo y bueno, entro, abro la puerta y cuando me doy vuelta lo tenían tirado ya mi amigo en el suelo, vi tres personas, estaban encapuchados los tres, estaban armados, estaban con picanas, no sé, unos aparatitos chiquitos que eran como, sí, unas picanas que daban electricidad. O sea, uno se, no sé, uno no recuerdo muy bien, pero uno se me viene arriba y bueno, la reacción mía fue empezar a zamarrearlo, ahí nos golpeamos, no sé bien cómo fue, fue un encontronazo de un lado al otro hasta que me pude, hasta que pude abrir la puerta ventana que tengo y bueno, y ahí salí corriendo para el patio, salté un portón que tengo en la entrada de mi casa y me metí del vecino. Y después, o sea, ahí te golpearon en tu casa porque ahí tenés un golpe en la frente. Sí, sí, ahí me, yo siento que me pegan con algo, no sé si fue con la pistola o un, no sé, o algún metal que tenía, no sé. Y después, usted, vos llamaste enseguida a la policía de tu hermano. Sí, llamé ahí, me metí enseguida del vecino que estaba, porque estaba muy nervioso y asustado además porque estaba mi amigo todavía metido ahí adentro, pero bueno, cuando me meto del vecino los veo que disparan los tres saltando el canal de ahí que está al costado de las vías del tren y bueno, ahí llamo enseguida a la policía y a mi hermano. Llegaron muy rápido, no sé, habrán tardado dos minutos y bueno, y ahí los salimos a seguir, salimos a ver si los encontramos y los encontramos a los tres ahí muy cerca, medio escondidos ahí con mi hermano, los encontramos ahí atrás en un corralcito y bueno, y ahí yo empiezo a correr, los empiezo a correr junto con un policía y bueno, hasta que pudimos agarrar a uno. Se hablan de disparos, ¿hubo disparos? ¿Sabes algo, no? Sí, sí, hubo disparos, no sé bien si fue la policía o los ladrones, pero sí, hubo dos o tres disparos. Gracias. 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 Gracias.